¿Has soñado con aprender a hacer hipnosis y llegar a ser hipnoterapeuta como yo? Pues ya lo puedes lograr. Inscríbete ahora mismo al curso de Hipnosis Introspectiva Presencial que haremos en Bogotá del 16 al 19 de febrero del año 2023. Los datos de contacto, consultalos acá abajo. Hoy es miércoles 10 de noviembre del año 2022. Estamos con la famosa Wendy Mendoza. ¿Edad? 40 años. ¿Quién vive en qué ciudad? Barranquilla. ¡Ah, la arenosa! Sí. Yo estoy en el San Pacho, en el San Francisco. Ah, fíjese. Mi hijo estudia ahí en el Domingo Sabio. Y comí, me gustaban mucho las arepitas de anís, las arepitas de sal, las dulces. Las arepitas de dulces, deliciosas. Yo vivía por el Tanque de las Delicias. En el colegio, el colegio era por el Tanque de las Delicias. Por la 37 como con la 72. Mi hijo estudia ahí en la 70B con 39, Domingo Sabio. Ah, muy cerquita. Donde quedaba el San Pacho antes. Ya después lo pasaron para la Jalía de Puerto Colombia. Exacto. Bueno, y esta corroncha, ¿qué paisaje le gusta? Me gusta mucho la playa. También algo como un bosque florido, verde. No, yo le pongo un bosque florido, está muy difícil, con tanta contaminación. ¿Cómo se llama tu papá? Julio. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Se llamaba Alexis Isaura. ¿Y cómo le decían Isaura? Sí, Isaura. Le decían Isaura. Ale. Le decían así. Listo. ¿Tú vives con quién? Estoy viviendo con mi niño de 7 años y una prima. ¿Cómo llama tu niño? Samuel Alejandro. ¿Cómo llamaste prima? Yamile. ¿Y tú qué trabajas? ¿Qué haces? Bueno, yo me dedico a grabar voces para todo lo que es documentales o algún tipo de publicidad. Estudio locución y aparte de eso también ayudo a ciertas personas, tengo pocas personas que me llaman para hacerles cierto tipo de sesiones como de evidencia, que es un don natural. Un tiempo dejé de hacer eso porque pensé que de pronto no era bueno, de pronto no sé si provenía de algo positivo, de pronto sí, pero después de esas luchas internas, pues es algo que está en mí. Es algo que es natural porque aunque defina no hacerlo al público, es algo que va fluyendo y son escenas, son visiones, cosas así, pues. Entonces no me dedico del todo a eso, pero sí grabando voces y haciendo mi trabajo como locutora. Bueno, ¿y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Bueno, hay varios factores porque mi mamá falleció hace un año, está casi un año o tres meses, murió de COVID. Fue una situación muy rápida. Bueno, yo antes de que ella falleciera ya yo venía sintiendo una tristeza muy grande, como cuando alguien se te muere. Yo decía que por qué tenía que sentir eso, tenía miedo. Yo miraba hacia la ventana y yo sentía que algo muy terrible iba a suceder y yo misma cortaba. Yo decía, no, no, cancelado, no es así, todo está bien, todo está bien. Y al final eso fue como de septiembre hasta cuando eso pasó. A mí también me dio COVID, pero no fue tan fuerte. Fue un hermano que llegó a la casa y contagió, pero ya antes de eso yo venía diciéndole a ella que no debía recibirlo, no por malo, sino por la situación. Yo traté como de evitar que algo sucediera con ella porque ella estaba muy delicada. Ella es una persona, era una persona que, ella nunca gozó de salud. Todo el tiempo mi mamá, dolores, artrosis, que las piernas, que los riñones y parte de esos síntomas yo los he experimentado. Tengo como cierto, algo como retención de líquido. A veces se me han hinchado los tobillos, hay momentos que no. Paso un tiempo bien, hay momentos que me molesta, sobre todo el riñón izquierdo. Me hicieron un urotat hace como un año y me salieron como oxalato, cosas como, no piedras ni cálculos, pero sí como partículas de grasa o eso. Eso, y la parte de la pierna izquierda igual que a ella, de lo que es la parte baja de la columna. ¿Dolor? Sí, en momentos, de momentos, pero por lo general todos los días es como una molestia que va de la parte baja de la columna hasta la pierna izquierda, todo, hasta el pie. Incluso tengo un mes y medio o dos meses ya de estar sufriendo de un dolor bien terrible del talón del pie izquierdo. Y ahorita hace como dos semanas para acá, la situación con mi hijo Samuel se ha puesto bastante fuerte porque se ha vuelto como un poco agresivo. El niño es diagnosticado con autismo grado 1, o sea que no es tan fuerte, pero él nunca había presentado esas actitudes. Así, es un niño que no se ha criado con su papá porque él y yo nunca hemos vivido juntos y eso yo sé que le hace falta de pronto la presencia de su papá. Mi mamá fallece y ella vivía conmigo. Él siente como una soledad. Yo entiendo lo que él siente, esa depresión, tristeza, todo eso. De pronto que nos estamos quedando solos porque igual nada más estamos nosotras. Mi prima trabaja mucho, ella viaja incluso, y mis hermanos, cada quien tiene su hogar, su vida, ¿no? Y por lo general he tenido ese bloqueo como en la parte de pareja del amor. Eso desde hace, o sea, desde siempre he sentido yo como esa situación en la parte como sentimental, como ese bloqueo. Las personas que llegan a mi vida, que han sido pocas, son como o no nos comprendemos o de pronto es casado, de pronto, o sea, alguna cosa. Pero no es, nunca he tenido una relación de pareja estable, nunca he estado casada. Sí crecí en un hogar bastante fuerte por el tema de mi papá, que era muy violento y maltratada a mi mamá. De pronto he pensado que ese bloqueo está ahí por eso, como para prevenir un matrimonio, una relación estable, quizá. Sea como autosabotaje o una programación, que otra cosa sí, siempre como un sentimiento de soledad, como soledad. Quiero viajar a Estados Unidos, ya tengo la cita incluso para el año entrante. Me gustaría saber qué posibilidades habría de que, bueno, aprueben la visa, porque eso es lo que me he estado preparando para todo eso, para cumplir los requisitos. Te van a preguntar a qué vas. Sí, yo quiero ir como a llevar al niño a pasear, a orlar. Diga eso, no diga eso, porque ellos la analizan a ver si estaba con la intención de quedarse. Sí, no, mi intención es como que él pase, que conozca algo diferente, como que se distraiga, ¿no? Eso, básicamente. Y que hace unos días para acá, hace como cuatro días, el niño está viendo, le he quitado el celular, porque ha visto juegos como bélicos de armas, de granadas. No quiere hacer las tareas. Él siempre ha estado con el tema de hacer tareas bien conmigo, pero ahorita, no último, es como que no, no quiero. Y te voy a papá, papá, papá. Y yo, no, señor, eso no, mi amor. Así no. Entonces no hay teléfono. Anoche no quiso hacer las tareas, eso se ha revuelto. Hace cuatro días la tía le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Por qué estás así? Te estamos hablando con cariño, Samuel. Y dice, es que yo soy del infierno. Bueno, entonces, ya eso de que yo soy del infierno, que te voy a matar, entonces ya yo digo, bueno, aquí está pasando algo con las redes sociales, entonces no vamos a tener acceso al teléfono. Y cuando le digo que no, se pone, grita, que yo creo que hasta los vecinos ya han dicho, oye, Samuel tocaba el piano, porque él tiene un órgano ahí. El niño saca las melodías por sí solo, o sea, es un niño que a nivel cognitivo ha estado en un buen nivel en las pruebas de psicología que le han hecho en las terapias donde va. Pero hay momentos que me dice la psicóloga, hay momentos que se pone como que te reta, hay momentos que se pone como un poquito rebelde, como cuando te quieres imponer, como que no lo voy a hacer. Entonces, de pronto es la falta del padre, me dice ella. Le digo, puede ser la presencia de su papá, que él desde pequeñito no lo vea físicamente, por lo menos. Y ahí hay entre él y yo como una distancia, y entre él y su hijo sí noto como que lo quiere, pero hay como algo raro, como una frialdad. Yo he pensado, hasta se lo he dicho, de pronto es que tú no querías tener a ese niño, y bueno, ya él nació, pero igual lo estoy criando, soy yo. Pero emocionalmente me preocupa a mi hijo, porque Samuel es muy, muy emotivo, demasiado emotivo. Y ahorita en lo último está que uno le dice algo, llora y se pone como una grita de él. Le digo, no grites. Y es cuando más se pone a gritar, y entonces me dice Yamile, aquí hay algo raro, porque o está siendo manipulado por algo espiritual, o es que simplemente es las redes sociales. Pero yo digo, ves que él nunca ha sido así. Sí, pero no compitas contra él. El no, 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 eso son ideas limitantes. Siga de la corriente. Ah, sí, eres del infierno. Y que te tocas en allá. Yo también soy, soy el ángel Lucifer. A ver, parcero, o tocayo, o a ver, corroncho. ¿Qué vamos a hacer hoy? Siga de la corriente en juego. Pero no compita contra él, porque se va alejando de él cada vez más. Sí, entonces lo veo como con falta de motivación. Me dice, mi prima lo lleva al colegio, pero los niños están en el patio jugando y él está como, como mirando así, como aburrido, como, como que, como así, como una tristeza. Siga, entre en el juego de él. Pero usted se lo va disimuladamente cambiando el juego, pero entre en el juego de él. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A usted qué le toca hacer? ¿A usted es el diablo? Bien, yo soy Lucifer. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Y vamos a ayudar a la gente. Entonces, usted le va cambiando la historia, porque con siete años estaba, no tiene idea de ese miedo que la iglesia le metió a la gente con esta libia. No, porque él no, no, por eso. No, no, por eso. No lo he tenido como yendo a la iglesia en eso, ¿no? Por eso. Y me dice, o sea, que cuando yo sea viejo muero y nazco otra vez. Y le digo, sí, sí. Me dice, o sea, que me muero y entonces, y anda con ese tema, me morí, que no sé qué. Y le digo, y la muerte, normal, eso es natural, hijo, ¿por qué? Usted entra en el juego. Aproveche que todavía la deja participar en el juego. Ya cuando esté más grande, ya la saca. Y la saca, ¿por qué? Porque usted todo se lo ha negado. No haga eso. No diga eso. No piense eso. No se porte así. Entonces, poco a poco, usted lo está alejando. En vez de usted entrar en el juego de él, e irse lo cambiando con disimulo. Ok. Oye, es que como él, él, o sea, la abuela falleció, como tocó llevar a la clínica, él no supo que la abuela falleció. Él en un momento la vio, que estaba mal en la vencedora, en la sala, y de repente pasó y no la, él no pudo saber más nada. Yo no le he dicho a él, por el tema de que es tan emotivo, no le he dicho a él, tu abuela falleció. ¿Pero tampoco ha preguntado? Él sí pregunta. Y yo le digo, bueno, abuela está con nosotros, aunque ya no la vea físicamente, ya está, ya te ama mucho, ella está muy pendiente de nosotros. Entonces, dice, abuela está en Estados Unidos, y le digo, puede que esté viajando, ella está viajando, o sea, pero no le he dicho la palabra como tal. Y después le dije, ya después de un tiempo, le dije, bueno, abuela se transformó, simplemente abuela está en otro estado, ya. Entonces, ya él, de ahí para acá, entonces habla de eso. Entonces, cuando yo sea viejo, entonces yo me salgo de acá y me entro en otro cuerpo. Y digo, no sé de dónde sacaste eso, pero algo parecido, ya. Así que tienes, pero hay que vivir el momento presente, le digo, hay que vivir aquí y ahora, ya. Porque esta oportunidad que Dios nos da es importante. Yo le hablo de esa forma, como para que no, pues, se confunda. Muy bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, el tema del sobrepeso de un tiempo para acá. ¿Y quién puso ese tema del sobrepeso? De pronto es el mismo conflicto interno, porque a veces entro en el plan alimenticio, eliminando esos alimentos que no me hacen bien, que de pronto es mucha caloría, y después desisto. O sea, quiero emprender, porque también estoy armando el sistema de cursos online, porque también recibí una capacitación de tres meses para poder lanzar mis cursos. Y empiezo a hacerlo y siento que él me absorbe el tiempo, o soy yo la que procrastino por una situación u otra, o que me estreso porque hay que llevarlo a las terapias. Y como soy yo, nada más con él. Antes era mi mamá conmigo, ayudándome en el tema. Entonces, ahora sí estoy un poquito más controlada con el tiempo en ese aspecto. Sin embargo, he sacado el tiempo para poder hacer mis terapias y hacer las voces cuando él se duerme, porque todo el día con la huya él aquí en la casa. Pero entonces ahí he ido poco a poco, como solucionando el tema del trabajo en casa. Y eso sí, el tema del emocional es lo que quiero, como ayudarlo con eso. Hay algo que quería comentarle que es un poco extraño, pero pasó. El día que, esa noche que mi mamá estaba grave, que estaba muy, muy mal, que yo le dije que amanecí con ella en la sala, sucedieron cosas extrañas porque hay momentos que tengo percepciones, pero no estoy segura, a veces pienso que soy yo, que es mi imaginación y ya. Sí, eso es usted. ¿Para qué le digo que no? Si usted ya sabemos que sí, es a través de tu cerebro. Todas las percepciones ahora a través de tu cerebro. Por lo tanto, es a través de ti. Sí, entonces me parecía que habían como especies de dos abejas gigantes y estaban como metiendo como una aguja, cada una de ellas en los pulmones, o sea, en el pecho. O sea, es como si estuviesen las dos allí, como atacándola a ella. En un momento que yo la miré y yo hice así como que no, no es así, no es así. Y yo miraba para todos lados. Yo le escribí incluso a mi prima que ella en ese momento no estaba ahí en la casa. Eran las dos de la mañana. Yo escuchaba en la parte de afuera de la puerta de la calle como cuando alguien está como rasgando una caja de cartón, como si tuviesen unas uñas largas rasgando algo. Yo sé que esa huya, ¿eso qué será? Y me iba a asomar y algo me dijo, no lo hagas. Y yo me asusté un poco, yo dije, voy a dejar eso así. La nebulicé, ayudé a que estuviese como un poquito más calmada, pero eso nada, no la ayudaba. Yo le decía, yo veo que yo te nebulizo y eso no te ayuda. Ay, ¿qué hacemos? Estaba preocupada. Ella estaba tomando sus medicamentos. El médico atendía por teléfono. Y cuando ya pasa el tema de que ella fallece y todo eso, cuando ya ella la tuvieron que intubar y todo, que la están trasladando en la ambulancia, pasó todo eso. Mi prima fue la que se encargó del tema. Cuando ella se va a dormir a la casa en la noche, porque ella duró dos días en la primera clínica, escuché una voz horrible que me habló al oído, pero era una voz, como un personaje eso, como si fuese un reptil o un no sé. ¿Usted escuchaba hablar a un reptil? Espera un momentico, usted ya me hizo asustar. De esos que salen en las películas como monstruos. No, no, es en las películas. Y hay gente que hace voces así como usted y le pone voces así como ultratumba. Pero usted y yo sabemos que son voces. Exacto, como esos monstruos de películas. De películas. Escuché que me dijo, yo me la llevé. Y yo, eso me dio mucho miedo. Y yo, el niño estaba durmiendo, yo me levanté y le comenté a mi prima. Le dije, mira, yo escuché esto. Y eso me dio una sensación muy terrible, muy fea. ¿Qué pasó antes de que ella falleciera? O sea, hace un mes antes que ella falleciera, yo tuve una visión donde ella fallecía, pero acostada en la cama. Que mi papá llegaba, mi papá no vive con nosotros. Que mi papá llegaba y ella estaba muerta y todo. Y entonces él se ha arrodillado ahí y puso los brazos encima de ella y lloraba y lloraba y lloraba. Yo me dio miedo y yo me levanté, me espantaba. Pero yo no le comenté a ella. Yo miré que estaba en la sala tomando café normal, tranquilo todo, no había pasado nada. Yo dije, soy yo, con los miedos y todo eso. No pasa nada. Después, una semana antes que ella se pusiese grave, tuve otra, pero fue como algo abstracto. No era como paisaje, un sueño como tal, sino como cuando estás en una, como en una dimensión, por decirlo así, que no tienes nada, que no ves nada. Solamente al personaje la vi a ella y me decía esa voz en ese estado. Cuando estaba yo como dormida, me decía, y la fuerte de la familia caerá. Y la veo, le veo los brazos que caen, o sea, como cuando sueltas los brazos, que estás relajado. Y cuando me la ponen así como en un plano general, la veo acostada en una camilla de aluminio de esa, como de morgue. Y yo me quedé así. Ahí sí fue cuando me temblé y me levanté. Me senté en la cama con el corazón a mil y yo la miro así a la sala y ella estaba tranquila, sentada en su sala y yo, ay, Dios mío. Yo me quedé así como, ay, ¿qué tengo aquí? ¿Qué pasa? Esas cosas sí me tenían como, eso ya sí no me gustó. Porque yo dije, no puedo estar soñando con eso. No entiendo qué pasa. ¿Y por qué no? Porque si sueños, sueños son. Sí, entonces, y después pasó y eso sí. Eso es algo tan normal. Dentro de 50 años estaremos diciendo lo mismo de usted. Todos nos vamos. Bueno. Sí. ¿Quién más se ha muerto además de tu mamá que te haya querido? Mi abuela materna, la mamá de ella. ¿Cómo llama? Lina Castillo. Entonces vamos a comenzar, a ver qué pasa. Entonces, hago un corte en la película. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ensayo. Es un ejercicio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. De imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida y me lo dices. Niña o grande, triste o con miedo, tu mamá o la abuela. Uno, dos, si era de día o de noche, tres, lo que estaba sucediendo, cuatro, ¿con quién estabas? Estoy con mis padres o mi abuela en la casa. Es de día. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Es como un día normal y están hablando entre ellos, como conversando de cosas de como de progreso, como de planes, como de ir, venir, viajar, cosas como cuando se ponían ellos a hablar. Yo quiero hablar un momento con la abuela Lina. permítele que se exprese a través de tu mente. Abuela, la saludo y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Muy linda. Dígaselo. A su nieta le gusta escuchar eso. Es muy linda. Abuela, ¿y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. Dígaselo también. Siempre ha sido muy inteligente. Abuela, y lleva sus genes en ese cuerpo lindo. O sea, que usted sigue viviendo a través de ella. ¿Qué consejo le da usted hoy a su nieta linda? ¿Usted qué la conoce? Que siga adelante, que no, que no se frene por nada. Que busque las soluciones. Ella, ella sabe cómo conectarse con su, con su intuición, con esa sabiduría interior para hacer las cosas. Porque ella y yo hemos estado en contacto. Pues abuela, agrabele eso en las neuronas a su nieta linda. Y en el corazón. Estoy muy agradecida. Muy agradecida, porque ella me tiene muy en cuenta siempre. Ella sabe que yo la quiero mucho. Abuela, ¿le quiere enviar un abrazo bien poderoso desde la luz? ¿Bien cariñoso? Sí. Abrácele. Abrace a su nieta linda, inteligente. Te abrazo, te abrazo. Eres como mi hija. Más que su hija. Usted está dos ramas por encima en el árbol familiar. Sí. Abuela, tu nieta linda a veces, ocasionalmente, retenía líquidos. ¿Qué estabas amatizando? Mucho rencor, mucho resentimiento, miedo. No, el rencor es una enfermedad grave, abuela. Eso es un veneno tóxico, espiritual, mental. Hay que retirarle eso a su nieta linda. Es por todo lo que tuvo que callar en su niñez. Entonces, abuela, vamos a retirarle todo eso que tiene callado de la niñez. Que lo exprese, que lo grite, que lo llore ya, pero que libere todo eso. Necesitamos llenar ese espacio, abuelita, con cosas lindas, bonitas, felices, alegres. Entonces, abuela, que grite, que llore todo eso que tenía guardado. Sí. Lo va a ir sacando. No, que lo saque de una vez, abuelita, que van, que paquemos a, a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. No, de una vez que lo grite, que lo llore, que exprese todo eso que tenía guardado. Está saliendo. Eso, abuela, que salga completo, total. Que salga toda esa parte negativa de la niñez. Y en ese espacio, abuela, le pone cosas lindas, felices, positivas. Estoy colocando risas. Muy bien. Estoy colocando aquello que, que pudo haber vivido en ese momento. Colóquese, al fin y al cabo, son cuestión de neuronas. Qué problema, abuela, es quitarle esto, quitarle aquello, ponele esto, ponele eso. Cosa que esas neuronas queden llenas de recuerdos bonitos. Ármele una niñez a gusto de la niña. Que ella se sienta la barranquillera, la corroncha más feliz de todas. Póngale cosas bien bonitas, ¿eh, niñez? Póngale también, abuela, limpiando sus recuerdos. Eso. Y póngale alguna muñeca grande, bien bonita. Que a las niñas les gustan las muñecas. Ahí está. Está feliz. Eso, abuela. Esa es la niñez que necesitamos para tu nieta linda. Entonces, retiérale la retención de líquido que ya no la necesita. Aplícale el bálsamo mágico sanador. Bien. Tu nieta linda a veces, ocasionalmente, sentía dolor en la pierna izquierda que le bajaba de la columna hasta el talón del pie. ¿Qué estaba somatizando? Deseo de escapar de toda situación angustiosa. Entonces, ¿qué hacemos ahí, abuela? ¿Cómo le quitamos eso? Liberándola. Ayudando a que se libere de eso. Entonces, abuela, que se libere de eso. que escape en la imaginación, que se vaya por un momento para otras galaxias, otras dimensiones. Que se quite todo peso emocional. Eso. Se está yendo. Maravillosa, abuela. Que quede libre como el viento, como el viento, como esa brisa que sopla a veces en barranquilla. Bien. punto siguiente. Punto siguiente. Ella necesita aprender cómo interrelacionar mejor con su bisnieto Samuel Alejandro. Dele una clasecita, abuela, usted que ya pasó por aquí. el niño. El niño siente como una falta de afecto, pero es que esto viene del vientre materno porque ella vivió mucho estrés y mucha depresión durante el embarazo. ¿Qué puedes hacer ahí, abuela? Ayudar a restituir, a reparar ese momento, ese tiempo donde el niño sintió todo esto. Entonces, abuela, regresa en el tiempo a ese momento y repara. Armoniza todas esas energías. Estoy colocando esa energía que da calor al bebé para que sane, para que sienta el calor del amor, que no sienta el miedo que sentía ella cuando estaba embarazada, sino que sienta que está bien, que está a salvo. Muy bien, abuela. Bien. Punto siguiente. Tu nieta linda, inteligente, estaba un poquito bloqueada para lo que es la relación de pareja, el sexo, el amor, todo lo que eso conlleva, abuela. Todas esas experiencias. ¿La desbloqueas? Se desbloqueó a los cinco años por una experiencia muy traumática que vio de sus padres. de ahí era el asma que tenía, que presentaba tan repetitivo. le estoy ayudando a reparar su sistema respiratorio y sus... y esa parte de... de miedo a las relaciones, a los hombres. entonces, abuela, póngala bien coqueta, bien sexy, bien romántica, bien sonriente. Cambiela en las neuronas todo lo que haya que cambiar. que se abra el amor. Eso, abuela, denle la orden. que no se preocupe que va a estar viviendo en pareja feliz y tranquila. es lo que yo quiero para ella. Entonces, abuela, decréteselo. Vivirás en pareja con ese hombre maravilloso en una relación de amistad, de amor, felicidad, de plenitud. Pronto, todo cambia ahora. No te preocupes. Ahora necesitamos... A veces... A veces piensa que el niño es o el motivo por el cual ella no... no podría conseguir a alguien por el tema del niño. Por eso... quiero que piense que no. Que no, que eso no es impedimento. bien. Abuela, ahora hay que hacer que tu nieta linda e inteligente perdone a tu yerno Julio. hay mucho dolor ahí. ¿Qué le pasó a la niña con Julio, abuela? le tenían miedo. Los tres le tenían miedo. Yair, Jason y ella. Por su violencia. pero ella se ha propuesto perdonarlo y siente que hay algo que lo ha tratado de hacer pero ese algo ha estado ahí como... como en parte impidiendo que él sea perdonado por ella. pero ella quiere ella quiere perdonarlo completamente. Pues que sea antes de que Julio se vaya para el cementerio porque ya en el cementerio en esa tumba fría de mármol ya para que va a llegar papá vengo a perdonarte ya para que le haga golpes a esa lápida de mármol no tiene que ser antes de 50 años si se demora más de 50 años ya quiere Ivana que se lleva para los gusanos ya entre 50 años su nieta linda también se va para la luz y ya que lo que sea tiene que seguir eso ese trabajo interno porque ella seguir no abuela terminar seguir quiere decir que todavía no termina sigue no 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 terminar abuela que termine de una vez no dejes para mañana lo que puedes terminar hoy que haga de cuenta que ya han pasado 50 años y que ya ella se tiene que ir para la luz y que ese cuerpo bonito que ahora tiene se va para los gusanos porque eso va a suceder dentro de 50 años está sacando todo lo que hay por dentro de esa abuela que lo saque todo que no quede nada bien entonces ahora ese espacio que quedó libre llénaselo con cosas lindas felices positivas le puedes poner un bosque florido abuela bastantes flores sí una paz una tranquilidad muy bien abuela vamos al punto siguiente tenía sentimiento de soledad en el atlántico hay una población que llama soledad mandemos ese sentimiento para la abuela los que nacen a la edad son soledaseños ya ni si abuela como se dice pero son de soledad entonces mandemos ese sentimiento para allá para soledad cerca de barranquilla abuela y lo podemos mandar con la canción barranquillera aquella tan famosa se va el caimán se va el caimán se va para soledad se va el caimán se va el caimán se va para soledad tan tan se fue el caimán todo eso sale de ella eso abuela todo eso era de eso mismo entonces retírale todo eso y ese espacio que queda libre se lo llenas con cosas lindas bonitas le puedes poner el malecón de barranquilla del río Magdalena si como ha cambiado todo eso eso está muy bonito abuela eso no es lo que usted y yo conocimos cuando niños si diferente pero sabe que abuela me da nostalgia que los barranquilleros dejaron caer el muelle de Puerto Colombia íbamos de noche a ver pescar en el muelle pasaban los meros grandes por debajo del muelle y ese muelle se entraba así en el mar lo dejaron acabar abuela precisamente con ese lugar mi nieta tiene una tristeza grande ¿qué pasó ahí abuela? también le producía como depresión ¿y qué sucedió ahí abuela? ella no lo entiende pero esto de pronto es hace mucho tiempo quizá un poco antes de la construcción ella tuvo una vida pasada de abuela como perdido un amor ella perdió un amor en otra vida en el muelle durante la construcción abuela llegan grandes barcos pero antes 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 es como perdió conexión con esa persona con ese hombre ¿y qué año era en esa época abuela? 1800 hay algo de 1847 ¿y cómo se llamaba tu nieta en esa vida? Elena alena 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 dime ¿qué te sucedió? ¿a quién perdiste allí? Un gran amor Un gran amor ¿Se fue en algún barco o tuvo un accidente en el muelle? Murió En el mar En el altamar No supe más de él Solo ¿Y qué edad tenías en ese momento, Alena? 17 Estaba muy joven Todavía puedes rehacer tu vida, 17 añitos Apenas estás comenzando Hablamos que nos íbamos a ir juntos Y eso nunca pasó No pasó Alena, tú eres espíritu, vas a tener cantidad enorme de vidas Si en esa no se logró, en otra se podrá Alena, vamos al final de tu vida Tengo curiosidad Tengo curiosidad por saber cómo muere tu cuerpo allí ¿Tú estás joven o vieja? Estoy mayor Estoy mayor ¿Rehiciste tu vida con alguien? Fue una vida Fue una vida donde no volví a conectar con nadie Igual que con él Definí no tener nadie O sea que tu muerte fue triste Tu vida Tenía cerca a una Familiar Terminaste tu vida con una familiar Sí Porque fueron relaciones amorosas fallidas Fallidas, fallidas Y te desprendiste fácil ¿Y te desprendiste fácil de ese cuerpo? ¿De esa vida? Fue en mi cama Y Muy deprimida Pues ya falta poco para que te desprendiste ese cuerpo Y te vas a la luz Y observa quién te va a estar esperando en la luz Aluén Me espera Aluén Y ahora que sabes que te espera Aluén ¿Cómo te sientes? En paz Tranquila Feliz Muy bien Entonces sientes la felicidad por toda tu alma Sí Se conecta conmigo y Días antes Me dice Pronto nos veremos Muy bien Ahora desde esa luz en la que estás Alena ¿Qué mensaje le envías a Wendy en la vida actual? Se ha liberado parte de esta experiencia Y ahora ella puede ser libre, feliz Muy bien Entonces Alena Encárgate de eso Encárgate de activar Potenciar la felicidad que estaba latente en Wendy Que sea la Wendy más feliz de todas las contentas positivas Ahí le entrego parte de su luz Parte no, entrégasela toda Si ella empieza vida nueva hoy Ahí está su luz Eso, toda Ahí doy su luz Que siga adelante Bien Bueno Ahora Alena Sería posible que pongas a Wendy en contacto con su mamá Con Isaura Sí Wendy Saluda a tu mamá Hola mami Yo también te amo Sí Yo sé Yo sé que estás aquí Aún está aquí Está muy pendiente de mí De todos Sí Ella propició esta conexión Para ayudarme A resolver esto que está pasando ahora Que estaba pasando Porque ya no Sí Ella me dice que sé que puedo oírla Siempre la he escuchado Desde que salió del cuerpo físico Sí Me dice que me seguirá ayudando Desde allá En lo que más pueda Me dice que no se ha separado de nosotros Desde que partió Y que espera que Que hoy se ha retirado eso Que bloquea al niño ¿Bloqueada? Sí Su mente Porque quiero que sea un niño feliz Sí Gracias Gracias mami Isaura Hazle una introspección A tu hija linda Inteligente Para darnos cuenta Si ya está preparada Para regresar Y continuar Esos 50 años Que le faltan Entonces te encargas tú Despertarla bien feliz O que le haga la abuela Puede ser La bendigo y Y que sea feliz Que siga adelante Muy bien Entonces encárgate de despertar Bien feliz Bien contenta Bien alegre Bien positiva A tu hija linda Y tú Wendy Despídete de la abuela Ya Ya lo hice Muy bien Ya puedes proceder A despertar Y tomar el control De tu mente De tu cuerpo La más feliz De todas las corronchas Me sentí el cuerpo Dormido Bueno ¿Qué le quiere decir A tus fans A tus admiradores? Me siento Relajada Relajada Liberada Me siento diferente Me siento bien Entonces te hago la pregunta Me gustaría Me gustaría formarme En esto también Como usted ¿Y qué problema hay? Ya muchos le han hecho Y usted también Para febrero en Bogotá Listo Nos vemos en Bogotá Entonces te hago la pregunta Que le haga todas las corronchas ¿Permites compartir la experiencia Con otras corronchas? Sí Claro que sí Muy bien Entonces voy a suspender la grabación Y te explico Cómo la puedes ver Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.